Buenas, querida familia, amigos, clientes de Peluquería Más. Como sabéis, el país está sufriendo un golpe muy fuerte por esto del coronavirus y si tenemos que utilizar el sentido común, creo que lo mejor es cerrar. Peluquería Más, a partir de mañana, que sería nuestro día de apertura, porque hoy es lunes, nuestro día de descanso, va a permanecer cerrada. Quedan suspendidas todas vuestras citas y todas las citas mañana de belleza sana también. Deciros que para manteneros informados nos podéis agregar tanto al Facebook, Instagram o Twitter de la peluquería y ahí iremos colgando cuando sea la nueva apertura o eso, la reapertura. También os pido, por favor, que utilicéis vuestro sentido común, que mantengáis la distancia de la gente cuando va por la calle, que yo he salido un momento y a la gente le importa toda una mierda. Que os pongáis mascarilla, que os pongáis guantes, que os guardéis todas las medidas de precaución, porque yo no sé si estoy infectado o no, a día de hoy no tengo síntomas, pero si lo tuviera, se lo puedo pegar a alguien. Yo gasto mi cuidado, pero si no me lo gastan y yo se lo pego, es que estamos las mismas. Tenemos que gastar, por favor, nuestra precaución. Tenemos personas que son pacientes de riesgo, como por ejemplo mi padre, que quiero que no le pase nada, por favor. Como ya sabéis, mi padre lo pasó muy mal y quiero que salga de esta también, que a día de hoy está bien, pero no sabe si se lo puede contagiar cualquiera de nosotros que entremos o salgamos de la casa, ¿vale? Pues nada, simplemente deciros, comunicaros que ya os mantendremos la nueva reapertura, que ya os mantendremos informados y que por favor guardéis toda la medida de seguridad. Que de nada sirve cerrar mi negocio 15 días, que no van a ser 15 días, van a ser más. Prepararos, porque esto va para un poquito más. De nada sirve que yo empiece la cuarentena el sábado y tú la empieces el jueves. Porque cuando hagamos la reapertura de los 15 días, entonces tú no has estado en cuarentena, tú puedes contagiarlo y se puede empezar otra vez. Así que por favor mantengamos todas nuestras medidas de seguridad. Si tienes que ir a trabajar, ve. Si tienes posibilidad de pedirte vacaciones por no ir a trabajar, pídetelas, que son tu salud, ¿vale? La salud está ante todo. Y la salud de los que queremos también y de los que no queremos, de los desconocidos, porque todos somos personas. Así que por favor, quedaros en casa, guardar las medidas de seguridad. Y qué más deciros. Pues nada, si no tenéis el número de teléfono, el fijo de la peluquería, que es el 952-667-899, lo podéis agregar a vuestra lista de contactos del móvil. Y si tenéis ficha con nosotros y os la hemos abierto previamente, recibiréis los whatsapps informativos de cuándo vamos a abrir y eso. Pues nada chicos, por favor, quedaros en casa, cuidaros de los vuestros, de vuestros vecinos, de vuestros amigos. Y poco más. Me voy ya porque está dando la policía por aquí vueltas y están mirando para adentro y me voy para mi casa a no salir. Pues gracias y junto de esta saldremos. Gracias. 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 Gracias.